El espectáculo Don Juan, un musical a sangre y fuego, llega a las carteleras teatrales para su estreno mundial en la Gran Vía de Madrid el próximo 6 de octubre, en lo que es el proyecto sobre el que trabaja el compositor mexicano Antonio Calvo, desde hace más de 20 años a partir de la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Muy contentos de poder anunciarle al mundo que por fin estrenamos este musical a sangre y a fuego. Calvo presentó la obra en la que trabajan más de 30 cantantes y bailarines acompañados de una orquesta y tecnología, que conforman un musical como lo describe su autor, retoma lo hecho en el siglo XIX por Zorrilla con una historia del siglo XVI, pero con una mirada del siglo XXI. La superproducción tipo Broadway tiene a Tony Bernetti como Don Juan Tenorio y Estivalis Martín como Doña Inés, bajo la dirección escénica de Tino Sánchez, musical de Julio Aguad y acompañados de un amplio reparto. Es un día muy importante porque después de tantos años de workshops, talleres y demás, es un día que nos dice pues sí, esto va hacia adelante y muy ilusionados. Antes de su estreno en el Teatro de la Luz Phillips Gran Vía, el espectáculo ofrecerá una función para el Festival México se escribe con X y organiza en Madrid la Embajada de México en España. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.